¡Suscríbete! Sigue estas indicaciones aunque estés vacunado o hayas pasado la enfermedad con anterioridad. Si formas parte del colectivo vulnerable es importante que un médico valore tu situación y te indique las medidas adicionales que pudieras necesitar para garantizar tu protección. Sigue siempre sus indicaciones y ante cualquier duda, consúltanos. Al entrar en las instalaciones de la UFV debes cumplir las medidas básicas de seguridad para reducir la probabilidad de transmisión del virus. Mantén la distancia de seguridad de un metro y medio. Usa la mascarilla siempre en interiores y cuando no puedas mantener la distancia en exteriores. Y lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o gel hidroalcohólico antes de entrar en cada espacio, al salir de los aseos y especialmente después de toser, estornudar y manipular pañuelos. Evita las aglomeraciones, respeta los aforos informados y sigue las indicaciones de los carteles y señales que hemos colocado en el campus. Es importante ventilar los espacios para renovar el aire y depositar en las papeleras habilitadas los guantes, pañuelos, mascarillas o cualquier otro material desechable. Para organizar la movilidad en el interior de los edificios hemos señalizado los recorridos. Circula por el sentido marcado a ser posible por la derecha y no en paralelo con otra persona. Utiliza las escaleras frente al ascensor y espera en los puntos habilitados para ser atendido respetando las distancias de seguridad. Recuerda llevar la mascarilla en todos los espacios interiores y en el exterior cuando no puedas mantener la distancia de seguridad. Si los síntomas te aparecen en las instalaciones de la UFV, te proporcionaremos una mascarilla quirúrgica y serás atendido por el servicio de enfermería. Sigue siempre las indicaciones que te faciliten. Si no consigues contactar o ser atendido, dirígete a tu domicilio cuanto antes, evitando el contacto con otras personas del centro y preferiblemente no uses el transporte público. Una vez en tu domicilio, contacta con tu centro de salud y sigue sus indicaciones. Si los síntomas se inician en el domicilio, no acudas a las instalaciones. Contacta con el centro de salud y avisa a la universidad. Contamos con un servicio de atención casos COVID y te ayudaremos y acompañaremos en estos momentos. Durante todo el tiempo, la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Evita tocar la parte frontal con las manos y si lo haces, recuerda lavártelas. Y por último, no olvides leer las instrucciones del fabricante. Es importante sustituirlas por deterioro tras un tiempo de uso o número de lavados. Es importante que si tienes síntomas, has dado positivo en una prueba diagnóstica o eres contacto estrecho de los anteriores, no acudas al campus y lo notifiques a la UFV utilizando el formulario habilitado en la web, llamando por teléfono o escribiendo al correo que te indicamos. Tu implicación en este proceso es muy importante. Nos permite adaptar tu docencia y contener los contagios. Te ayudaremos y acompañaremos durante estos momentos. Además, recuerda que aunque estés vacunado o hayas pasado la enfermedad con anterioridad, debes mantener las medidas preventivas y de protección. Es responsabilidad de todos respetar y cumplir las medidas de higiene, prevención y protección para controlar y reducir la transmisión del virus. Ayúdanos. Si tú te cuidas, me cuidas a mí. Soy Enriqueta Álvarez, Coordinadora de Delegados y Alumnos de la Universidad. Buenos días. Me uno a las palabras de Enriqueta. Qué alegría encontrarnos con todos vosotros, aunque sea a través de la pantalla. Soy Fernando Viñado, vicerector de Formación Integral, que es el área donde cuidamos que en la universidad pasen muchas cosas. Que pasen muchas cosas más allá de las clases. Actividades culturales, deportivas, voluntariado. Y donde organizamos que en todas las carreras haya profesores de humanidades que nos abran la mente y que os ayuden a haceros muchas preguntas. Y además, donde procuramos que cada alumno esté acompañado por un mentor. En fin, que vamos a hacer todo lo posible, todo lo que sea necesario para que podáis crecer como personas, para que todos crezcamos como personas de forma integral. Y para ello, contamos contigo y tú cuentas con nosotros. Bienvenidos a la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenidos a vuestra casa. Nos gusta llamar la casa porque esperamos que de verdad la sintáis así. Y porque, aunque ahora no os lo creáis, os aseguro que despiertos, vais a pasar más tiempo aquí que en vuestra propia casa. Os agradecemos muchísimo vuestra presencia en este primer día, en el que queremos profundizar en el sentido de ser universitarios. Y sobre todo, queremos animaros a que seáis los verdaderos protagonistas de la aventura que vais a comenzar hoy. Porque comenzáis una etapa maravillosa. Ya estáis en la universidad. Y además, en una universidad concreta, y que os voy a decir yo, muy especial. La Universidad Francisco de Vitoria. Comencéis un tiempo para crecer y para aprender muchísimo. Pero seguramente también para que os llenéis la vida de ilusión. Para que forjéis un futuro. Para que podáis el día de mañana y ya desde hoy, transformar y mejorar el mundo. Sin duda, una etapa que marcará el resto de tu vida, de vuestras vidas. En la Universidad Francisco de Vitoria nos lo tomamos muy en serio. Nos tomamos muy en serio la formación íntegra. Queremos que crezcas de verdad en todo. Que adquieras muchos conocimientos. Y además, criterio suficiente para discernirlos. Este es vuestro primer acto académico. Es de bienvenida, pero es un acto académico. Y siguiendo la tradición desde el nacimiento de la universidad, hemos invitado a un profesor de Humanidades para que nos haga la Lectio Magistralis. Una primera clase especial. Una lección magistral que nos oriente en el inicio de esta aventura que ahora comenzáis. Os dejo con el profesor de Humanidades, doctor don José Luis Parada. Buenos días y bienvenidos a la Universidad Francisco de Vitoria. Es un placer recibiros en nuestros aulas y en nuestro campus. Y también una responsabilidad grande. Puesto que habéis apostado por nosotros, no simplemente para obtener un grado. Sino para vivir vuestra etapa universitaria. Mi nombre es José Luis Parada. Soy profesor de Humanidades, coordinador de la asignatura que la gran mayoría de vosotros comenzaréis a cursar a partir de mañana mismo, bajo diferentes nomenclaturas. Introducción a los estudios universitarios, filosofía aplicada, gestión del conocimiento, humanidades médicas. Os doy pues la bienvenida a la UFV en particular. Pero también os doy la bienvenida a la universidad en general. Pues a partir de hoy eres universitario. Universitaria. ¿Qué significa esto? Dejadme comenzar con un fragmento de El árbol de la ciencia, de Pío Baroja, que quizá hayáis leído en el colegio. Comiénzase el libro. Primera parte. La vida de un estudiante en Madrid. Capítulo 1. Andrés Hurtado comienza la carrera. Serían las 10 de la mañana de un día de octubre. En el patio de la Escuela de Arquitectura, grupos de estudiantes esperaban a que se abriera la clase. De la puerta de la calle de los estudios que daba ese patio iban entrando muchachos jóvenes que al encontrarse reunidos se saludaban, reían y hablaban. La cantidad de estudiantes y la impaciencia que demostraban por entrar en el aula se explicaba fácilmente por ser aquel primer día de curso y del comienzo de la carrera. Ese paso del bachillerato al estudio de facultad siempre da al estudiante ciertas ilusiones. Le hace crearse más hombre. Que su vida ha de cambiar. ¡Hola, chico! Hurtado se volvió y se encontró con su compañero de instituto, Julio Aracil. Aracil se encontraba, a su vez, en compañía de un muchacho de más edad que él. Ese muchacho y Aracil, los dos correctos, hablaban con desdén de los demás estudiantes. Abrieron la clase. Los estudiantes, apresurándose y apretándose como si fueran a ver un espectáculo entretenido, comenzaron a pasar. Habrá que ver cómo entran dentro de unos días, dijo Aracil burlonamente. Tendrán la misma prisa para salir que ahora tienen para entrar, repuso el otro. Los estudiantes llenaron los bancos casi hasta arriba. No estaba aún el catedrático y como había mucha gente alborotadora entre los alumnos, alguno comenzó a dar golpecitos en el suelo con el bastón. Otros muchos le invitaron y se produjo una furiosa algarabía. De pronto, se abrió una puertecilla del fondo de la tribuna y apareció un señor viejo, muy empaquetado, seguido de dos ayudantes jóvenes. Aquella aparición teatral del profesor y de los ayudantes provocó grandes murmullos. Al final del día de la universidad, Montaner, Aracil y Hurtado marcharon hacia el centro. Las primeras palabras entre Montaner y Hurtado fueron poco amables. Hurtado era republicano. Montaner, defensor de la familia real. Hurtado era enemigo de la burguesía. Montaner, partidario de la clase rica y de la aristocracia. Hurtado era partidario de los escritorios naturalistas, que a Montaner no le gustaban. Hurtado era entusiasta de espronceda. Montaner, de zorrilla. No se entendían en nada. Dejad esas cosas, dijo varias veces Julio Aracil. Tan estúpido es ser monárquico como republicano. Tan tonto defender a los pobres como a los ricos. La cuestión sería tener dinero. Un cochecito como ese. Y una mujer como aquella. Bien, ese es un relato que bien podría aplicarse a vosotros. Entráis en aulas con compañeros que son ajenos en su mayoría o en su totalidad. Aparecerán profesores en el aula de muy diferentes caracteres. Algunos os atraerán. Otros no os gustarán. Otros os despistarán. Escucharéis en aulas, pasillos y asociaciones ideas que compartiréis o no. Diferentes gustos, estilos, ideas, ideologías, creencias, interpretaciones. Construiréis, os lo espero, un pensamiento más maduro sobre la realidad y sobre vuestro lugar en el mundo. Iréis construyendo una idea de futuro. Y eso lo haréis al modo universitario. ¿Y cuál es ese modo? En la UFV no nos inventamos nada, sino que acudimos a los orígenes de la universidad. Uno de nuestros referentes es, obviamente, Francisco de Vitoria. Claro. Domenico del siglo XVI, reformador de la universidad, cabeza de la extraordinaria Escuela de Salamanca, padre del derecho internacional e inspirador de las leyes españolas en defensa de los indios americanos. Pero ahora quiero hacer referencia a otro gran nombre de nuestra historia. Alfonso X el Sabio, quien en sus partidas, ya por el siglo XIII, definía así lo que es la universidad. Ayuntamiento de maestros y escolares, que es hecho en cualquier lugar con voluntad y entendimiento de aprender los saberes. ¿Qué se coliga de esta definición? Ayuntamiento. La universidad debe ser una comunidad, un diálogo. Lo que exige de las dos partes es que se entreguen. No vale estar en el aula perdiendo el tiempo ni haciéndolo perder. Maestros escolares. En el aula hay quien sabe y transmite, que educa, que nutre. Y otros que todavía son adolescentes. Es decir, que adolecen de saber que todavía no son maduros. Y por eso se tienen que alimentar, educar. Pero eso no significa que la relación entre el profesor y el alumno se base en la distancia y en la soberbia intelectual. Sino que debe ponerse el alumno en el centro y exigirle lo que debe ser exigido. Ni más ni menos. Con voluntad y con entendimiento. La formación universitaria es intelectual. Memoria, sabiduría, prudencia. Pero también moral, hábitos, virtudes, valores. A la universidad se viene a formarse integralmente. Y a eso colaboran todas las escenaturas, todas las actividades, todos los departamentos, todas las personas. Y por último, saberes, en plural. A la universidad se viene a ampliar la mirada y no a convertirse en un bárbaro de una sola ciencia o una sola técnica. El universitario ha de ser inquieto, curioso, abierto, respetuoso con su ciencia y con todas las demás. En resumidas cuentas. A la universidad no se viene a perder el tiempo, a hacerlo perder, sino a exprimirlo. No se viene a divertirse o a pasar el rato, sino a aprender. No se viene a decrecer, a embrutecerse, sino a crecer y a hacerse mejor. Y no solo por uno mismo, sino por tantos que no gozan de nuestro privilegio de ser universitarios y están esperando de nosotros que la ciencia y las profesiones contribuyan al bien común, a que las cosas sean un poco mejor. Ya sea como biotecnólogos, enfermeros, maestros, educadores, abogados, arquitectos, médicos, periodistas, empresarios, ingenieros, psicólogos, fisioterapeutas, profesionales del deporte, de la nutrición, de la gastronomía, biomédicos, expertos en comunicación, asuntos internacionales, en marketing, en ciberseguridad, en análisis de datos. ¿Os dais cuenta la capacidad de influencia que podemos llegar a tener si todos, desde nuestras distintas disciplinas y nuestros distintos roles, vamos al mismo paso y en la misma dirección? Pero para eso hay que complicarse un poquito la vida. Veamos el vídeo de Gala y Quintero, hemos dejado de ser revolucionarios. ¿Pero usted no cree, Gala, que hemos dejado de ser revolucionarios porque hemos perdido la esperanza? Muchas veces, con este afán de irresponsabilizarnos que tenemos, decimos, el mundo ha perdido la esperanza. ¿Cómo el mundo? ¿Pero quién es el mundo? Que yo me entere. A mí me encanta eso de enterarme quién es el mundo, como quién es el pueblo, y estas abstracciones comodísimas, que son como un perchero de donde colgamos todos nuestros defectos. El mundo no ha perdido su esperanza. La hemos perdido nosotros, de uno en uno. Y después de tener todas esas grandes ideales, ya no hay utopías, ya no hay revoluciones, porque sencillamente ya no hay esperanza. Nos hemos reducido a nuestros cuartelitos, nos hemos reducido a nuestros pequeños rincones. Tenemos ya las pequeñas esperanzas, las esperancitas del recurso. Mejorar, ganar un poquito más, llegar a la fama o al éxito o al dinero, lo pequeño. Ya no tenemos esperanzas comunes. Eso era la esperanza mía en la humanidad, que volviera la esperanza común. En vez de haber hecho añicos, el gran espejo que era de todos, y quedarnos cada uno con un trocito del espejo en la mano. Romper los espejos siempre ha traído mala suerte, pero quizá ahora, peor que nunca. La universidad no puede ser un rinconcito seguro donde resguardarse. Ni el universitario debería ser alguien mediocre, que se conforma con las esperancitas pequeñitas, como si el resto del mundo no fuese con él. Como decía Julio Aracil al inicio, ¿os acordáis? Algo de dinero, un coche como ese. Como universidad, es bueno que lo sepáis desde ahora mismo, la Francisco de Vitoria aspira a regenerar y fortalecer la esperanza común. Y para ello trabajamos como un ayuntamiento de maestros y escolares, con voluntad y entendimiento de aprender los saberes y de ponerlos al servicio del bien común. Así pues, bienvenido, bienvenida a la universidad en general, y a la Universidad Francisco de Vitoria en particular. Ya conoces nuestra aspiración. Confío en que estés a la altura. Y espero que nosotros también estemos a la altura de tus aspiraciones. Gracias y hasta pronto. Gracias, José Luis, por tus palabras y por la sabia orientación. ¿Qué razón tienes que no bastan esperancitas? ¿Y qué fuerza podemos tener todos si nos comprometemos en construir un mundo mejor? Hace dos años, la Fundación 100 People, junto con la Universidad de Wisconsin, Green Bay, hizo un estudio estadístico global acerca de la realidad. Pues bien, ¿sabéis que si toda la población mundial fuese un pueblo de 100 personas, 14 no sabrían leer ni escribir, 70 no tendrían acceso a Internet. Y fijaos, solo dos estarían estudiando en la universidad y solo siete tendrían un título universitario. ¿Os dais cuenta de la importancia y el privilegio de ser universitarios? Pero aún no hay más. En esa aldea, también hay 15 personas que pasan hambre. Y la mitad de ellos son niños. Y una se muere por hambre. 13 tienen serios problemas para acceder al agua potable, 16 no tienen baño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Os dais cuenta? ¿Te das cuenta de la responsabilidad, de la grandeza, pero sobre todo de la responsabilidad que supone ser hoy universitario? Bien, pues no te asustes. Tienes una gran ventaja. Estás en la mejor universidad, en la Universidad Francisco de Vitoria. Y desde aquí vamos a brindarte un sinfín de posibilidades y vamos a dejarnos la piel y la vida en este empeño para formarnos, para que te puedas formar, para que podamos transformar y mejorar el mundo. Eso sí, para ello ya desde el inicio te quiero decir que hay una parte que solo tú puedes poner, que es la escucha, el estudio, el estudio, el estudio, el trabajo y la dedicación. Lo de tres veces el estudio no es menor. La escucha, el estudio, el trabajo, la dedicación. Es verdad que, como bien dice Fernando, aquí os prometo que ponemos todo nuestro empeño para ofreceros una experiencia universitaria única y diferente. Una experiencia que va muchísimo más allá de las aulas y de lo meramente académico. Porque creemos que ser universitario no es únicamente estudiar un grado, son muchísimas más cosas. Es descubrir un mundo de posibilidades que os ayuden a crecer como profesionales y también como personas. Que os permitan descubrir quiénes sois, a qué estáis llamados, de qué sois capaces. Queremos que aquí descubráis la riqueza de lo que verdaderamente significa ser universitario. Y para ello, contamos con muchísimas realidades que pueden ayudaros a vivir esta etapa de otra manera. Para conocer más a fondo esta parte de la universidad, os dejamos con Teresa López Monge, directora de Extensión Universitaria. Soy Teresa López Monge, directora de Estudios Superiores. Sois una afortunada minoría. Aprovechad el tiempo que hoy comienza. Pero, ¿qué queda hoy de aquella idea originaria en el servicio que ofrecemos en el campus como extensión universitaria? Pues bien, queda algo fundamental, que tiene que ver con lo que la UFV entiende como formación integral. Y tiene lugar dentro y fuera de las aulas. En el caso de Extensión Universitaria, es un servicio que las traspasa, traspasa las aulas, las complementa, las enriquece, las aviva. Es un servicio que pretende generar cultura y ambiente dentro del campus. Pero no cualquier cultura y no cualquier ambiente. Uno que permita que vuestro verdadero crecimiento como personas sea posible. Estáis aquí para profundizar en la ciencia que habéis elegido, para apasionaros por ella y para desgastaros en la búsqueda de la verdad. Nuestra misión es facilitaros que mientras lleváis a cabo esta bella tarea, podáis también desarrollaros en todos los sentidos. Ampliamos para ello todos los espacios de aprendizaje posibles. Lo nuestro es la vida universitaria. Las sociedades de alumnos, los clubes deportivos, los eventos culturales, el voluntariado y la acción social, el desarrollo pedagógico, ponemos a vuestra disposición un sinfín de oportunidades para que despleguéis cuestiones como la capacidad de hablar en público, para que participéis en un torneo nacional deportivo, crezcáis espiritualmente o descubráis el placer de aproximaros en profundidad al arte, el cine, la literatura, porque los grandes logros culturales de la humanidad nos hablan también de nosotros mismos. Como habréis imaginado, esta tarea no podemos hacerla en soledad, menos aún cuando somos plenamente conscientes del importante papel que juegan las relaciones y la educación en el desarrollo personal. Por eso, contamos con vosotros para hacer del campus un espacio todavía más vivo y queremos deciros que podéis contar con nosotros para ayudaros a aprovechar al máximo la experiencia universitaria que hoy comenzáis. Estamos a vuestra disposición. Bienvenidos. Gracias, Teresa, por tus palabras, pero sobre todo por el cariño con el que las dices. La verdad es que cuando te escucho me pongo a pensar en mi etapa universitaria y no puedo evitar pensar lo mucho que me hubiera gustado haber estudiado aquí. Y no os lo digo por decir, de verdad que os lo digo de corazón. Habéis elegido una universidad en la que las posibilidades de daros y de descubriros son tantas y tan diferentes que estoy segura que en alguna de ellas, en algún sitio, está vuestro sitio y vuestra oportunidad para hacer de esta etapa universitaria una experiencia que de verdad marque un antes y un después en vuestras vidas. Esta semana la vamos a dedicar a muchas cosas, pero sobre todo queremos dedicarla a que conozcáis en profundidad todo lo que pasa aquí, especialmente este miércoles. De dos a dos tendréis un espacio virtual en el que podréis conocer todas estas realidades de las que os hemos hablado. Vuestros copilotos os lo contarán por los grupos. No os preocupéis ahora por eso. Y para que toda esta vida universitaria sea posible, tenemos que hacer el esfuerzo de cuidarnos y ayudarnos unos a otros, en especial frente al coronavirus. Al principio de toda esta jornada has visto en un vídeo que estaba en bucle todas las medidas que hemos puesto para hacer del campus un lugar seguro. Contamos contigo y con tu compromiso. Sabemos que os está tocando vivir una universidad muy distinta a lo que estábamos acostumbrados, pero desde aquí os prometo que queremos transmitiros todo nuestro apoyo para que estéis todo lo tranquilo que podáis. Estamos más que preparados para que vuestro paso por la universidad responda a lo que necesitáis y esperamos estar a la altura de vuestras expectativas. Mañana muchos de vosotros estaréis aquí de manera presencial y otros muchos estaréis en casa siguiendo las clases desde allí. Esperamos de corazón que esto lo más pronto posible cambie. No solo depende de nosotros y es lo que nos ha tocado vivir. Así que por el momento es lo que nos toca. Os prometo que lo estamos intentando poner lo más fácil posible. Ahora en la pantalla estáis viendo un código QR. Bien, a través de él podéis acceder a un vídeo que os explica el funcionamiento de Canvas. Canvas es la plataforma que vais a utilizar para seguir vuestras clases y vuestras asignaturas cuando os toque estar en casa. Cuando podáis, dedicar unos minutos a verlo. De verdad, es algo importante. Si tenéis alguna duda, apoyaros en vuestros copilotos. Ellos están aquí para ayudaros y además están encantados de hacerlo. Y hay alguien más que quiere darte la bienvenida. En la Universidad Francisco de Vitoria descubrir y crecer en la dimensión trascendente es muy importante. Dicen que todo lo de abajo se sostiene desde arriba. Pero no basta con que nos lo digan. Hay que descubrirlo. Hay que hacerlo experiencia. Hay que hacerlo vida propia. Por eso, hoy están con nosotros dos personas muy especiales que nos van a explicar y presentar al equipo de Pastoral. Es ya un tópico decir que vivimos en un mundo de cambios. Un mundo patas arriba por la pandemia del COVID. Un Madrid en el cual vienen filomenas de nieve y olas de calor de 43 grados. Un mundo en el que Estados Unidos deja Kabul y caen manos de los talibanes en cuatro días. En el que Messi deja el Barça y Griezmann vuelve al Atlético Madrid. En el que Loki revoluciona el mundo Marvel y desata el multiverso. Y claro está, en un mundo así te puede venir la pregunta, pero ¿hay algo estable? ¿Hay algo que permanezca? ¿Hay algo con lo que puedas contar? Y yo creo que más que los lugares, más que las estructuras, lo que queda es la gente, la gente con la que puedes contar. Y esta universidad aspira a formar gente así. Gente con la que el mundo pueda contar. Pilares de la sociedad del mañana. Y yo creo y algunos creemos que aquel con el que puedes contar siempre, así con mayúscula, es Jesucristo, Dios y hombre. Él es la roca que nos sostiene cuando el mundo se tambalea. Él es el que no cambia en ningún multiverso. Soy el Padre Justo. Soy el Padre Rafael. Y queremos darte la bienvenida en nombre de la Pastoral de la UFV, donde te espera un montón de experiencias a las que te invitamos a participar. Peregrinaciones, javeradas, retiro de fetá, adoraciones, misas, confesiones, sacramentos, acompañamiento espiritual, voluntaria de misiones, charlas, grupos con los que compartir tu fe, catequesis para bautismo, confirmación, conferencias de ciencia y fe o sobre si tiene sentido creer en Dios hoy en día. Estés donde estés, puedes contar con esta familia. Estés donde estés, sea que tal vez no creas en Dios, pero dices, me apetece ayudar en voluntariados o tengo preguntas que quiero resolver o estés donde estés, sea que tal vez creas, pero dices, tengo la fe medio aparcada, medio oxidada. Estés donde estés, o sea, que tengas una relación con Cristo y una comunidad de fe en tu parroquia, en algún movimiento. Estés donde estés, si quieres, contamos contigo. Y tú, cuenta con nosotros. Gracias, Padre Justo y Padre Rafael. Me encantó lo de desatar el multiverso. Hay que reconocer que tiene un punto friki, padre. En fin, qué grandes verdades las que nos han dicho. En un mundo tan cambiante, en un mundo que va, que viene, que es A, que es B, que no nos aclaramos, necesitamos pilares estables, pilares que permanezcan. Nuestro mundo necesita gente de fiar, gente con la que poder contar. A veces, no sabemos a quién acudir cuando estás pasando por un momento complicado, cuando no entiendes por qué te ha ocurrido algo, cuando has tenido un desencuentro, o cuando tienes dudas ajenas a la formación. Pues bien, estés donde estés, sea el que sea el termómetro de tu fe o de tu increencia, tú, alumno o alumna que nos escuchas, puedes contar con el equipo de Pastoral. Ya estamos terminando, pero antes de acabar, el rector, nada menos que el rector de esta universidad, de esta casa, no quiere perder la oportunidad de dirigirse a vosotros y de daros personalmente la bienvenida. Os dejamos con sus palabras, que siempre son una inspiración para nosotros. Queridos nuevos alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria, hoy es un día grande en nuestra casa, uno de los más importantes del año. Os recibimos con ilusión y con gratitud por habernos elegido para hacer vuestra experiencia universitaria. Os doy la bienvenida en nombre de toda la comunidad VFV y también quiero, desde este primer momento con vosotros, animaros a dar el 100%. Lo mejor que tenéis en este camino que hoy iniciamos juntos. Hoy es vuestro primer día en la universidad y somos conscientes de vuestros nervios, quizá de vuestros miedos y también de vuestros anhelos. Como veis, hemos puesto todo para que podáis conocer desde el principio todas las posibilidades que la universidad os ofrece y así vivir una experiencia que os transforme. y fijaos que hablo de experiencia. Oiréis varias veces en estos días que la universidad no solo es lo que aprendes, es lo que te pasa. Lo más importante que os vais a llevar de vuestra etapa universitaria es una experiencia que integra conocimientos y preparación para una profesión pero que va mucho más allá. Hablamos de una experiencia de vida en la que probablemente si sabéis aprovechar los medios que pondremos a vuestra disposición os conoceréis a vosotros mismos, descubriréis vuestro don y cómo ponerlo al servicio de los demás y del mundo, haréis amistades para toda la vida, os desplegaréis y descubriréis cómo alcanzar la mejor versión de vosotros mismos. Los primeros pasos en un camino a veces son los más importantes. Por eso mi recomendación desde ahora es que en este primer curso os dejéis la piel dentro y fuera del aula. Ayudaos unos a otros en este camino y si alguien vaguea a vuestro lado o no se toma en serio este comienzo de su vida universitaria ojalá encuentre en alguno de vosotros como compañeros el empuje para rectificar a tiempo. Tenéis un reto individual pero también tenéis un reto como grupo. y en ese reto os podéis ayudar mucho unos a otros. Desde luego para este camino individual y grupal contáis con nuestro compromiso. Toda la UFV se vuelca de manera especial con vosotros los nuevos alumnos. Esta universidad está conformada por personas que caminan y busquen y que en este camino y esa búsqueda acompañan y son acompañados. Se saben necesarios para el otro al tiempo que necesitados del otro. En este sentido el programa de acompañamiento por alumnos de cursos superiores es un aporte importante de ese apoyo que vais a encontrar para empezar con el mejor pie posible y para que os enseñen lo más esencial de la vida universitaria y resolver vuestras dudas e inquietudes. Os acompañaremos a vuestro ritmo dejando ser protagonistas y agentes de cada paso pero estando a vuestro lado por si tropezáis o flaquean las fuerzas. Por parte de vuestros profesores de vuestros mentores de vuestros compañeros de cursos superiores y de todo el personal de servicios os vais a encontrar ese acompañamiento y a la vez mucha exigencia. Entendedla como un regalo y como una muestra de que nos importáis. Y si os decimos que podéis contar con nosotros os decimos también que la universidad cuenta con vosotros. Sabemos muy bien que en vosotros está nuestro futuro. Sois una nueva promoción que renueva la savia de este gran árbol que ya somos. Aunque todavía no lo sepáis traéis nuevas ideas nuevas formas de hacer comunidad y distintas maneras de enriquecer nuestro campus. Por eso os necesitamos y contamos con vosotros para mejorar cada día y para hacer posible la misión de la universidad que no es otra que formarnos para transformar el mundo a mejor. Termino pues con el lema de esta jornada. Os lo digo a todos te lo digo a ti nuevo alumno contamos contigo cuenta con nosotros. Bienvenidos. Gracias Gracias por tus palabras Daniel. ¿Cómo nos ayudan a poner el foco en lo verdaderamente importante? La universidad ¿verdad Henry? No es lo que te pasa. No es lo que aprendes sino lo que te pasa. Un reto individual. Un reto de grupo donde todos nos tenemos que acompañar y ayudar para dar el 100%. Por eso no queremos cerrar esta jornada sin pasaros el testigo. El mundo y la sociedad nos están esperando para hacerlo mejor. Aprovechad cada minuto cada rincón de esta universidad para tener conversaciones infinitas para compartir el corazón y la vida y sobre todo dedicad muchas horas al estudio. Encontraréis muy buenos profesores y amigos y ojalá personas que os acompañen toda la vida. Contamos contigo para sacar lo mejor de ti. Queremos aprovechar para desde aquí dar las gracias a todos los compañeros personal de administración y servicios profesores mentores y alumnos que nos han acompañado en la preparación y el desarrollo de este acto. También al equipo técnico que está aquí con nosotros aguantando para que todo salga bien y sobre todo gracias a vosotros alumnos por haber elegido esta universidad. No podemos despedirnos sin dar las gracias muy especialmente a los copilotos a esos alumnos que de manera voluntaria y con todo el cariño del mundo os han acompañado y que son la muestra de que aquí en la Universidad Francisco de Vitoria de verdad somos una familia. Ojalá y os lo digo de corazón os sintáis como en vuestra propia casa. Contamos contigo. Y tú cuentas con tu universidad la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias. Gracias. Para que conozcas la tienda del campus cuento contigo. Para irte de misiones y aportar tu granito de arena contamos contigo. Para que seas protagonista de tu experiencia universitaria contamos contigo. Para hacer un campus vivo ¡contamos contigo! Para mantener la seguridad en el campus cuento contigo. Para representar a la universidad en las competiciones universitarias contamos contigo. Para realizar bien mi trabajo cuento contigo. Para hacer del campus un lugar más saludable ¡contamos contigo! Para sacar el mayor provecho de tu aprendizaje ¡contamos contigo! Para que tus trabajos sean de 10 ¡contamos contigo! Para que hagas un uso responsable de los materiales del campus ¡contamos contigo! Para ser ejemplo de vida y valores deportivos ¡contamos contigo! Para disfrutar del campus en todos los sentidos ¡contamos contigo! Para ser la voz de tus compañeros y ayudarnos a construir una mejor universidad ¡contamos contigo! Para poner en juego tu talento profesional ¡contamos contigo! Para sacar el máximo provecho de tus estudios ¡contamos contigo! Para darlo todo en tu día a día ¡contamos contigo! Para cambiar el mundo a través de la cultura ¡contamos contigo! Para que vivas una experiencia universitaria y vivas la universidad ¡de verdad! ¡contamos contigo! Para mantener el campus verde y limpio ¡contamos contigo! Para beneficiarte de las becas del Santander ¡contamos contigo! Para sacarte el carnet de conducir ¡contamos contigo! Para realizar una estancia en el extranjero y mejorar tu currículum ¡contamos contigo! Para llenar el campus de vida ¡contamos contigo! ¿Quieres que tu acción sirva para transformar el mundo? ¡contamos contigo! Para ayudar a los que más se necesitan ¡contamos contigo! Para irlo a hacer el campus ¡contamos contigo! ¡contamos contigo! ¡contamos contigo! ¡contamos contigo! ¡contamos contigo! ¡contamos contigo! Para pedir tus libros tu merchandising o mostrar tu arte ¡cuenta con nosotros! Para ser el cambio que quieres ver en el mundo ¡cuenta con nosotros! Para que hagamos juntos una experiencia de acompañamiento ¡cuenta con nosotros! Y tras tu etapa universitaria ¡cuenta con nosotros! Para que puedas venir tranquilo al campus ¡cuenta con nosotros! Para compaginar deporte y estudios ¡cuenta con nosotros! Para todas tus sesiones ¡cuenta con nosotros! Para ayudar a cumplir tus objetivos deportivos ¡cuenta con nosotros! Para todas tus dudas y consultas bibliográficas ¡cuenta con nosotros! Para que todo esté listo cuando más lo necesites ¡cuenta con nosotros! Para que tengas todo preparado cuando tú lo necesites ¡cuenta con nosotros! Si eres deportista de alto rendimiento y lo quieres compaginar con tus estudios ¡cuenta con nosotros! Para desconectar después de las clases ¡cuenta con nosotros! Para ser tu mejor versión como alumno ¡cuenta con nosotros! Para acompañarte en las decisiones de tu carrera profesional ¡cuenta con nosotros! Para orientarte en cualquier dificultad en tus estudios ¡cuenta con nosotros! Para recargar pilas y que llegues a todo ¡cuenta con nosotros! Para descubrir la belleza dentro y fuera del aula ¡cuenta con nosotros! Si tienes cualquier duda cualquier aclaración cualquier queja como defensor universitario ¡cuenta con nosotros! Para que podáis disfrutar del mejor campus universitario ¡cuenta con nosotros! Para el carnet universitario y la cuenta Santander ¡cuenta con nosotros! Para hacer tus prácticas dentro del campus ¡cuenta con nosotros! Para completar tu formación estudiando en el extranjero ¡cuenta con nosotros! Para acompañarte ¡cuenta con nosotros! Para estar a tu lado mientras ayudas a los demás ¡cuenta con nosotros! Para vivir una experiencia transformadora en acción social ¡cuenta con nosotros! Para divertirte y rezar ¡cuenta con nosotros! 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 Gracias.